Se jugó hoy, caramba, ok, se jugó hoy Brasil contra Colombia en Levi's Stadium en San Francisco Brasil tuvo 51% de la pelota comparado a 49% de Colombia Brasil tuvo 7 disparos con 3 a puerta y Colombia tuvo 13 disparos con 6 a puerta Y empezó ganando Brasil con gol de Rafinha solo para que Daniel Muñoz le empate a 45 más 2 Y terminan empatados 1 a 1 y pasa Colombia en primero y Brasil en segundo Y Brasil se va ahora a enfrentar contra Uruguay Que sin Vinicius, porque Vinicius creo que agarró otra carreta a María Así que no va a poder estar en el partido Y Colombia se va a enfrentar contra Panamá Que no nada para decir mal con Panamá, pero va a ser un poco fácil para Colombia Pero si, ya es todo lo que iba a decir, ya es el final del video Suscríbete a este nuevo nicho, nos vemos en la próxima, adiós